¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo sobre el reencuentro en el año 2001 de los prisioneros. Sí, como habéis escuchado bien, ya sabéis que bueno, en el año 2001 se reencontraron los prisioneros en el Estadio Nacional, en el que hicieron dos conciertos consecutivos, y yo vengo a contaros todo lo que pasó justo antes de ese reencuentro. Como todas esas imágenes inéditas, esos comentarios de todos los integrantes de los prisioneros, aquí es chisme un poco. Así que no me voy a enrollar mucho más, espero que disfrutéis muchísimo el vídeo y que me contéis así el cagüín que yo no sepa. Así que sin más glación, ¡ventro vídeo! ¡Vamos! Había pasado más de una década desde que la formación original de los prisioneros había dejado de tocar juntos. Fue a fines del año 2001 cuando en este recinto Tapia, Narea y González protagonizaron el mayor concierto al que recuerde el Estadio Nacional. Llenar el Estadio Nacional era una responsabilidad súper grande. Ni siquiera estábamos muy seguros que lo íbamos a hacer. Sin publicidad, llenaron dos veces el Nacional. Eso no lo ha hecho nadie más. Además, pasaron como muchas cosas antes de este reencuentro en 2001. Que por cierto, tenéis justo este concierto por aquí arriba. O sea, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si alguien quiere verlo. Muy guay. O sea, a mí me encantó y además lo llenaron como dos días consecutivos que fue brutal. Por el cine veo la cantidad de gente y me impacté. Me emocioné. Creo que nunca vi gente tan emocionada como en las primeras filas del Estadio Nacional cuando empezamos a tocar. Se ha dicho y escrito tanto de Los Prisioneros para muchos. El grupo más trascendente de la historia del rock chileno. Y si bien su camino ha estado lleno de idas y venidas, de amor y de odio, a fines de 2001 protagonizaron un reencuentro esperado por 12 años y por varias generaciones. Los Prisioneros. Impresionante. Esperando el momento o la oportunidad de volverlo. Y ahora significa mucho. ¿Te sientes reflejado con la letra de los prisioneros? Sí, mucho. Ya un año antes empezamos a hablar de juntarnos. Recuerdo que fuimos a la casa de Carlos Monseca. Escuchamos música, hablamos largo y tendido. Lo que yo haría sería hacer un gran concierto en el Estadio Nacional. Y Jorge me acuerdo perfecto lo que me dice, me contesta, me dice que yo no esperaba. Me dice, ¿y tú lo harías? Se me congeló un poco la sangre, ¿no? No esperaba eso. Obviamente le dije, sí, claro. Y la idea de Carlos fue partir con reuniones, con encuentros en la casa, en el departamento de Carlos. Los llamados telefónicos se convirtieron en reuniones en la casa del histórico manager Carlos Fonseca. Había que volver a sincronizar los acordes. Y para eso, de manera secreta, arrendaron una casa de ensayo. Que además, yo aquí tengo como un pequeño cotilleo. Y es que el ex-manager de los prisioneros fue compañero de clase de Jorge González. Además, él era hijo de, bueno, su padre tenía una disquera y financió los primeros discos de los prisioneros. Otra cosa más, y es que la primera casa que se compró Jorge González, el aval, fue el padre de su ex-manager. Es algo como muy guay y muy brutal, ¿no? O sea, me parece como una historia curiosa. ¡Curiosa! San Isabel, ahí por San Diego, un poco más abajo. Una casa que estaba al lado, me acuerdo, de un taller de automóviles. La condicionamos entera para hacer salas de ensayo. Y ensayamos ahí en forma secreta hasta que, claro, no se pudo más. Y por algún lugar se filtró que estábamos ensayando, se filtró que la banda se había reunido para hacer un concierto. Y de ahí en adelante siempre tuvimos fans afuera. Fue un encuentro fraterno. Los ensayos también fueron buenos. ¡Qué bueno! Sin contarle a nadie. Perdonad, dicen que no saben cómo se filtró. Pero a ver, yo creo que también se escucharía también un poco desde fuera como esos pequeños ensayos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí se corrió muchísimo la voz y sabían que los prisioneros volvían. Una de las claves es que su ex-manager, cuando fueron a hacer ese reencuentro en el año 2001, le dijeron al organizador del evento que iba Intijimani en vez de los prisioneros. O sea, era como un secreto de que ellos se iban a reencontrar. Y bueno, pues su ex-manager, que también era el manager de Intijimani, dijo que iba Intijimani a tocar allí. Y bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad ahí van los prisioneros. Solamente Carmen Luz Parot, la documentalista, accede a esos ensayos. Y yo entiendo que estos fanáticos incluso revisaban la basura de los prisioneros. O sea, todo tuvo que ser oculto, porque obviamente esa era mi parte, ¿no? En el asunto, ¿no? Había que generar la expectativa, había que saber cuándo anunciar el asunto. Nadie ni siquiera sospechaba que el encuentro más esperado se concretaba ensayo tras ensayo. Había ahora también, sigilosamente, que arrendar el estadio. Bueno, eso también fue delicado, pero ahí utilicé un poco mi rol como manager de Intijimani, mis contactos con el estadio. Y reservamos una fecha a nombre de Intijimani. En medio de los acordes, las asperezas se fueron limando y estaban listos para anunciar su retorno. Para eso, eligieron la Feria del Disco y un programa de TVN. No había ningún día que podamos dejar de ser los prisioneros. En realidad, yo cada vez que salgo a la calle, ¿cuándo van a tocar? Hicimos ahí una conferencia de prensa, nos juntamos con mucho público. La Feria del Disco se llenó, el espacio de Humana, de lado a lado. Esperan pagar el próximo 1 de diciembre en el Estadio Nacional. Lo menos que vamos a tocar van a ser que 25, 30 canciones. Le ofrecen muchas entrevistas, pero ellos de alguna manera llegan a un acuerdo que Pedro Carcuro les generaba confianza y les era simpático. Esta noche aquí en el PP a Pá, un momento histórico. El reencuentro en vivo y en directo de los prisioneros. Sí, Jorge González. Claudio Narea. Hola Jorge. Allá viene Miguel. Tal vez a mí me cae bien, ¿eh? O sea, tiene su estilo carcuro. ¡Estilo! ¡Estilo! Es emocionante tocar y... Bueno, el cariño a la gente siempre lo hemos sentido. Y es fuerte estar de nuevo tocando. Los discos de los prisioneros se vendían tanto más que las bandas que están juntas. Entonces era como que a las únicas personas que no les parecía que los prisioneros tocaran juntos eran nosotros. ¿Por qué se separaron ustedes? La verdad es que... Yo no me acuerdo. El negocio no estaba bueno. Los tríos no palentaban a nadie. Pero parece que la pelea fue entre ustedes dos según lo que me han contado a mí. Un momento. Esto no estaba preparado en la pauta de entrevista de preguntas y respuestas que habíamos hecho. En el programa que había en esa época de conversación. A ver, es que en realidad, claro, recordemos que uno de los mayores problemas que hubo en los prisioneros fue que Jorge González se metió con la mujer de Claudio Nareo. Entonces, bueno, era un secreto a voces, ¿no? De lo que había pasado y los medios de comunicación, pues así lo decían. Es más, sé que ellos no concedían este tipo de preguntas en las entrevistas y que, si no recuerdo mal, Jorge González una vez aventó todos los micrófonos porque un periodista le hizo esta pregunta. Entonces, bueno, ha sabido salir ahí un poco airoso de la situación, ¿eh? No sé si había otro. Pero hablando en serio, ustedes eran súper requetes contra amigos desde cuando era chico, ¿no es verdad? Desde los 13, 14, 15. Del liceo. Yo me sentaba con el Miguel y Claudio sentaba adelante. Lo que estábamos logrando lo habíamos logrado con una conferencia de prensa y una petición en el DP a pa. Eso es todo. Tocamos ahí la voz de los 80. Después de 12 años, por primera vez, van a tocar juntos. Sigan hablando. Tocamos el baile de los que sobran y todavía no rimos. Tocamos el baile de los que sobran, nadie nos marcha jamás. Teníamos un diseño para el afiche y todo y no mandamos a hacer ninguna afiche porque las entradas se vendieron muy rápido. Entonces, al fondo, nos estamos juntando un poco porque tanta gente nos dijo que nos juntáramos y nos pareció que igual era el momento. También nos dimos cuenta que era más entretenido que era más entretenido a tocar juntos. Lo que empezó como un rumor era una realidad. Y la promoción generó un éxito tan rotundo que a la fecha del concierto del 1 de diciembre de 2001 se tuvo que agregar otra noche. Cuando ya llegó el momento en que teníamos que tomar la decisión, hacíamos una o dos fechas. Ahí el problema era, marcamos la fecha, pero la fecha no podía ser el domingo, porque además había partido. Y la fecha tuvo que ser el viernes. Y ahí tuvimos la queja de mucha gente que decía, oh, yo compré entradas, yo quiero la reunión de los prisioneros, yo quiero el primer concierto. No quiero ir al segundo, el segundo ya no es lo mismo. Yo sé que hay gente que va a decir de que por qué pusimos antes una segunda fecha, pero yo les recomiendo, vamos a cambiar las entradas de la gente que quiera cambiar, pero les recomiendo que no la cambien porque siempre los segundos conciertos son mejores. Estamos con el cuarto prisionero, dicen. Carlos José Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contento, se va tu nuestro, ¿ah? Sí, bueno. Y es que esto del cuarto prisionero es por lo que os he contado antes, por esa relación que tenían Jorge González y él en la universidad. No sé, a mí me parece muy guay esto del cuarto prisionero porque realmente sin él no sabemos dónde estarían los prisioneros, ¿no? Me parece muy guay sobre todo el apoyo que les dio primero como amigo, luego como manager. Y el hecho de que su padre financiase al final todos esos discos de ellos. Estamos más tranquilos ahora y la prueba general que si mal juega ya ha resultado bien. El segundo concierto en realidad se transformó en el primero. El 30 de noviembre de 2001, por fin los chicos de San Miguel estaban en el nacional y el escenario, a propósito, lo pusieron en la tribuna oficial. Se le ocurrió poner el escenario aquí para quitarle los espacios a todos los atitutados que tenían acá de entrada gratuita. No solo fue entretenida la anécdota sino que también funcionó súper bien porque se veía fantástico y se escuchaba mucho mejor que de ahí. Mira, cuando llegamos esa tarde al concierto, el primer concierto, yo en un momento me subo al escenario, faltaban dos horas todavía para que comenzara el show y abro una cortina y veo la cantidad de gente y me impacté. Me impacté, me emocioné, me asusté un poco. Nunca vi gente tan emocionada como en las primeras filas del Estadio Nacional cuando empezamos a tocar. ¿Viernes fue? Viernes 30 de noviembre, ¿no? Hubo gente llorando, o sea, gente llorando cuando comenzó los primeros acordes de la voz de los 80. Llegar a tocar a un escenario que estaba todo dispuesto para hacer un buen espectáculo y ver que la gente lo disfrutaba tanto como nosotros. Y llegó el momento de subir al escenario y ahí los nervios a mí por lo menos se pasan. Las cifras de aquellos conciertos hasta el día de hoy son impresionantes e inigualables. 150.000 personas, más de tres horas de éxito tras éxito y un fervor transgeneracional que emocionó a los prisioneros. Y uno finalmente tiene un recuerdo especial con ese momento en que nos reunimos después de estar como 10 años separados. Fue fantástico. De una fuerza que se daba entre la gente y nosotros, había algo, bueno, la palabra está bien utilizada, mágico. Y al estar tocando con los otros integrantes, a mí me daba la confianza de que éramos los que tenemos. Bueno, es que realmente está muy bien lo que han dicho, ¿no? Como que fue algo mágico. Creo que una de las cosas que siempre ha caracterizado a los prisioneros es esa magia que transmiten tanto con las canciones como con los instrumentos. Y luego, como eso que le envuelve con la gente. Creo que la gente siempre se ha sentido súper identificada con sus canciones. Y, coño, después de estar 10 años los prisioneros fuera de los escenarios, creo que era una emoción real de la gente decir, coño, han vuelto. No puedo decir, coño. En plan, como que han vuelto después de todo lo que han significado para nosotros. O sea, es brutal, es brutal. Creo que nunca va a haber una banda como ellos. Definitivamente, los amigos de San Miguel, que llegaron a lo más alto de la música chilena y se transformaron, quizás sin pensarlo, en la banda más famosa de la historia del país, tomaron rumbos distintos hasta hoy. Los prisioneros lejos son la banda más popular del país. Fue como la consagración real, ya nadie podía decir que los prisioneros no eran lo más importante a nivel de música. Lo muy franco y personal me parece impactante, sobre todo, lo que logra la banda. O sea, lo más sorprendente de todo no es el éxito de los prisioneros, sino que hoy bien estemos juntos como grupo de amigos. Creo que es parte de, es parte de que no nos veamos ni tengamos contacto porque uno va cambiando, todos vamos cambiando, todos vamos tomando diferentes caminos. A ver, vamos a ser sinceros también aquí, han tomado diferentes caminos, sí, es cierto, pero también es cierto que cuando Jorge González estaba muy mal y le hicieron como un concierto así, como un homenaje, que fueron muchísimos artistas, el único que no estuvo fue Claudio Narea. Y creo que al final la infidelidad de su mujer con Jorge González, pues bueno, fue un palo para Claudio Narea y es algo que no ha podido perdonarle nunca. Es algo jodido, es algo jodido. No sé, no sé qué es lo que pensáis vosotros, pero eso es mi opinión. Creo que cuando se mezcla esa infidelidad con alguien que era tu amigo, con alguien que era tu compañero, es muy jodido salir de ahí, pero bueno. Ningún artista o grupo, chileno o extranjero, ha reunido tantos fans en dos noches consecutivas. Hoy los prisioneros están distanciados, pero su música sigue sonando más fuerte y quizás más contingente que nunca en todo Chile. Ya que hay una cosa ya, último parón del vídeo porque ya ha terminado, pero el último parón tengo que decir que me sorprende muchísimo como la estética del Estadio Nacional porque sé que justo debajo de la pantallita, esta zona que es de madera, es como un recordatorio de lo que pasó en el golpe militar. Y básicamente cuando lo reformaron, dejaron esta parte sin tocar. Además, nadie podía subir aquí. Como recuerdo a las personas desaparecidas en el campo de concentración que en este caso estuvo en el Estadio Nacional. Es increíble, la verdad es que es increíble y llama muchísimo la atención. Y bueno, la verdad es que yo creo que Los Prisioneros fue un grupo que marcó un antes y un después en Chile. En todas las personas, con su música, las letras son brutales. Como canta Jorge González para mí es algo fantástico. Y está muy guay, a ver si vamos a saber qué pasó antes de ese gran concierto, de esos dos grandes conciertos en el Estadio Nacional. Una de las cosas que me ha sorprendido también mucho es el hecho de que tuvieron que alquilar una casa, aparte de absolutamente todo, con total discreción, para que la vuelta de los prisioneros fuese una sorpresa. Y luego cómo la gente rebuscaba en la basura para ver qué era lo que había comido, qué es lo que tiraban, si había algún chisme. No sé, me parece como muy curioso. Creo que a veces la gente está un poco cucú. Pero me imagino esa emoción después de 10 años de no tocar juntos, esa emoción que podía sentir la gente, esas lágrimas y también el enfado del segundo concierto que se hubiese hecho antes del primer concierto y ese descontento. Al final es como, tío, yo quería estar en ese primer reencuentro, en ese primer concierto. Y claro, pues la gente que compra las entradas, pues bueno. Intentaron hacerlo bien también los prisioneros diciendo, el segundo concierto es el mejor. Pero entiendo, entiendo. Yo creo que todos lo podemos entender. Quiero que me digáis en los comentarios si vosotros estuvisteis en ese concierto, cómo os enterasteis de que los prisioneros posiblemente iban a volver, ¿no? Ese rumor. ¿Qué pensáis que el ex-manager utilizase el nombre de Intigimani para que nadie supiese que iban a tocar los prisioneros, ¿no? Para poder reservar ese día. Y luego, todo eso que se montó. Porque a ver, claro, yo supongo que Intigimani tampoco se lo tomó muy bien. Es decir, están aquí promocionando que Intigimani va a estar en el Estadio Nacional y no iba a estar. Entonces, no sé. A mí me parece como todo muy turbio y muy guay a la vez. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguidme en Instagram que es arroba gematebar, por allí charlamos mucho. Y bueno, nos vemos mañana en un siguiente vídeo. ¡Adiós!